¿Qué es la ética deontológica? Bueno, también cuando hablamos de ética, se puede dividir en filosofía entre ética teleológica y, por otro lado, ética deontológica. La ética teleológica es la orientada a fines, a buscar conseguir determinado fin. En cambio, la ética deontológica es la que se concentra en pensar en el concepto de deber, ¿qué es lo que debo hacer? Vamos a ver ejemplos de cada una. En la ética teleológica, el centro de la reflexión, como les decía, son los fines, los fines de mi acción. ¿Cuáles son mis metas, mis objetivos? La pregunta sería, ¿cómo conseguir, cómo lograr determinado fin? Por ejemplo, ¿cómo conseguir el fin de la felicidad? ¿Cómo ser feliz o cómo ser una buena persona? El principal representante de la ética teleológica es Aristóteles, o fue, Aristóteles. En la ética anicómaco, Aristóteles dice lo siguiente. Puesto que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión. ¿Cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse? Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Entonces, la ética, perdón, sí, la ética aristotélica es una ética teleológica porque el fin que pretende es alcanzar ese bien supremo. Ese bien supremo para Aristóteles es la felicidad. En otras palabras, el bien o el fin que alcanzamos todas las personas en el mundo es lograr o alcanzar la felicidad. ¿Y cómo alcanzamos la felicidad? Se preguntaba Aristóteles, responde siendo personas virtuosas. ¿Y cómo ser una persona virtuosa? Para eso hay que elegir siempre el término medio. Vamos a ver un fragmento del segundo libro de la ética anicómaco de Aristóteles. La virtud es un término medio, o al menos tiende al medio. Es, por lo tanto, la virtud un modo de ser selectivo, siendo un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquello por lo que se decidiría un hombre prudente. Es un medio entre dos vicios, uno por exceso y otro por defecto. La virtud encuentra y elige el término medio. Es decir, hay que actuar siempre de manera virtuosa, hay que actuar siempre eligiendo un término medio. No irnos a los extremos, sino eligiendo siempre de forma prudente, eligiendo siempre de una forma equilibrada. También dice Aristóteles, estaría difícil ser bueno, pues en todas las cosas es trabajoso hallar el medio. El bien es raro, laudable y hermoso. O sea, el bien no se consigue de un día para el otro, la felicidad no se consigue tampoco de un día para el otro, tampoco se consigue ser virtuoso o actuar de acuerdo a este término medio de un día para el otro. Como dice Aristóteles, una golondrina no hace verano, ni tampoco una sola acción buena, algo bueno que hagas no te convierte ya automáticamente en una buena persona. Sino que Aristóteles pensaba que para ser virtuoso, para obrar bien, para actuar bien, hay que entrenarse, podemos decir, y actuar siempre de esta forma. Actuar siempre de manera virtuosa, actuar siempre eligiendo un término medio. Entonces, de esta forma, Aristóteles responde que el fin de la vida, podemos pensar, es la felicidad, y la conseguimos actuando siempre de acuerdo al término medio. Por otro lado, tenemos la ética deontológica, como principal representante lo tenemos a Kant, y la ética deontológica, el centro de la reflexión, de la reflexión ética, es el concepto de deber. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo debo actuar? ¿Cuál es el deber de mi acción? Mejor dicho, ¿cuál es esa forma en la que yo debo obrar o debo actuar? En su libro, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant dice lo siguiente. Para saber lo que debo hacer, para que mi querer sea moralmente bueno, no necesito ir a buscar muy lejos. Inexperto en lo que se refiere al curso del mundo, incapaz de estar preparado para todos los sucesos que en él ocurren, basta me preguntar, ¿puedes querer que tu máxima se convierta en una ley universal? O sea, ¿puedo querer que mi acción, que mi forma de actuar, que lo que yo hago, se convierta en una ley universal? Es decir, que se aplique a todas las situaciones y a todas las personas en el mundo. Veamos un ejemplo que es bastante clásico. Vemos que un hombre se está ahogando. ¿Debo salvarlo? Kant dice que si no lo salvo, ya directamente es una acción moralmente mala. Como que está mal, ni siquiera intentar salvarlo. Pero, si lo salvo o si intento salvarlo porque me debe dinero, y si se muere ese hombre, no me va a pagar el dinero que me debe. Kant dice que esta es una acción, está bien, pero tampoco está tan bien. ¿No es cierto? Porque lo estás haciendo no porque es una acción buena en sí misma, sino porque tenés otros intereses. No tenés el interés de salvar a esa persona, sino que tu interés es cobrar después ese dinero. Para Kant, lo que está bien es salvarlo, sea quien sea. Me deba dinero, no me deba dinero, quiero yo a esa persona o no la quiera. Tengo que salvarlo porque, dice Kant, mi acción debería poder transformarse en una máxima universal. En todos los casos hay que actuar siempre de buena voluntad y, por lo tanto, tengo que salvar siempre en todos los casos a una persona que se está ahogando, sea quien sea. Para reflexionar sobre la ética, Kant concibió dos fórmulas distintas que se conocen como imperativos. Tenemos, por un lado, el imperativo hipotético y, por otro lado, el imperativo categórico, que es importantísimo en Kant. El imperativo hipotético es cuando yo digo, bueno, salvo al hombre porque me debe dinero. No lo salvo porque quiero salvarlo o porque está bien salvarlo, sino porque tengo un interés que va más allá de mi acción. Es un condicional. Si yo hago tal cosa, entonces me voy a beneficiar de tal otra manera. Entonces, eso es el imperativo categórico de Kant. Pero Kant plantea que hay que actuar siempre de acuerdo al imperativo categórico. Debo actuar de acuerdo al deber, sin importar las intenciones. Salvo al hombre porque hay que salvarlo. Punto. Porque es mi deber como ser humano, ¿no es cierto? Kant formuló esto de la siguiente manera. Todos los imperativos mandan, ya sea hipotética o categóricamente. Si la acción es buena solo como un medio para alcanzar otra cosa, entonces el imperativo es hipotético. Pero si la acción es representada como buena en sí mismo, esto es, como necesaria, en una voluntad conforme en sí con la razón, como un principio de tal voluntad, entonces es el imperativo categórico. Y el imperativo categórico Kant lo formuló de la siguiente manera. El imperativo categórico es único y es como sigue. Atentos a esto. Es decir, actúa siempre de acuerdo a una acción que quieras que se transforme en una máxima universal, en una ley universal. En otras palabras, que todo el mundo actúe de la misma manera que vos. O sea, que tu acción se convierta en una ley universal. ¡Gracias por ver el video!